La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por aceptar la invitación Gracias por invitarme Bueno Abel, presidente de Casa de las Américas Presidente de la UNIAD y en dos ocasiones Ministro de Cultura Tendremos mucho de que hablar en este tiempo Y la primera pregunta va por un hecho bastante particular Es que uno recuerda a Abel como presidente de la UNIAD Pero dentro de la UNIAD se transita por diversas etapas Como parte del Ejecutivo, como miembro ¿Cuál fue ese vínculo de Abel con la UNIAD? Hay un momento en que Har, Armando Har Alguien a quien le debo mucho Una persona que no hay que presentar demasiado Una figura imprescindible en la política, en la cultura cubana Me convoca a su oficina Yo era viceministro de él Atendía la zona esta de las editoriales El Instituto del Libro, etc. Desde el Ministerio Y él me pide Que yo Integre la comisión organizadora Del Congreso de la UNIAD De lo que iba a ser después el cuarto Congreso Porque se había pensado que yo podía ser Un posible presidente de la organización A mí, por supuesto, eso me resultó sorprendente A mí me conocían, sobre todo, en el mundo literario Sobre todo a partir de mi trabajo como editor Pero yo no tenía, por ejemplo, contacto con el área de la música Ni muy poca con la danza Muy poco con las artes visuales Un poquito más con el mundo de la plástica Porque tenía muchos amigos Que eran grandes artistas plásticos Que lo siguen siendo Pero bueno La idea era Que se hiciera eso El compañero Corriere Que también Me vio por esos días En distintas asambleas De las que se estaban haciendo De los miembros por asociaciones Creo que en ese momento Todavía se llamaban secciones Eso tiene que ver con un cambio en los estatutos Que vino de ese propio Congreso Ahí Corriere explicó La idea que había De que yo Como miembro de la comisión organizadora Fuera candidato en el Congreso Al Consejo Nacional Y si obtenía una votación Vamos a decir Respaldo en la votación Que yo me quedara como presidente Finalmente todo salió Como yo no pensaba que iba a salir Efectivamente la gente Sin conocerme demasiado Me respaldó Y quedé como presidente En el año 88 Quedé como presidente De la Unión de Escritores y Artistas de Cuba Yo la Unión la conocía Como miembro que era de la organización Pero muy desde fuera Yo nunca había estado En ninguna dirección Departamento Área Ahí de la Unión Y el primer reto Digamos Importante Era armar un equipo Con aquellos compañeros De distintas manifestaciones Muchos Mayores que yo Más viejos que yo Yo era el más joven De aquel equipo Armar con eso Una especie de Plataforma coherente De trabajo Etcé Ahí estaban Graciela Pogolotti Como vicepresidenta Enrique Núñez Rodríguez Vicepresidente también Miguel Barnet René de la Nuez Bueno Había Loy Paraújo En un momento Presidió la Asociación de Artistas Escénicos Héctor Quintero Presidió La Asociación de Artistas Escénicos Con todos esos compañeros Empezamos a trabajar Buscando Vamos a decir Revitalizar La Unión de Escritores y Artistas Y convertirla en un Vamos a decir En una entidad Representante De la política cultural De los De las aspiraciones Los derechos De los artistas De los escritores Que no fuera un sindicato Porque siempre ha habido Una tendencia A Digamos A temas de carácter sindical Discutirlos dentro de la unidad Queríamos Encontrar nuestro camino Asociado a Al apoyo a la creación Asociado al papel social De los escritores y artistas Debatir sobre Cómo veían Nuestra vanguardia Intelectual y artística Cómo veían Los temas de la educación Se hizo Desde el principio Una comisión Que tenía que ver Con la educación Que la coordinaba Elmo Hernández Recuerdo Cómo Veía La vanguardia Artística Intelectual Los temas De la cultura Y el turismo Algo muy Muy debatido Porque estaba Todo aquello Aquella prevención De que el turismo Podía Vamos a decir Ofrecer A los visitantes Una caricatura De nuestra identidad Una distorsión Una distorsión Pseudo folclórica Todo ese tipo De fenómenos Se discutían Mucho Pero bueno Tengo la La satisfacción De que Mis compañeros Y yo Porque no fue Para nada Una labor De una Dos Tres personas Fue un grupo De gente Trabajando De haber logrado Que la unidad Tuviera un gran Prestigio social Lo ha seguido Teniendo Lo tenía desde antes Pero de pronto Estaba Más presente Más vigente De eso De eso quiero Enfatizar Porque hemos tenido aquí A varios de sus amigos Colegas Compañeros de la unidad Como entrevistados Y hemos ido Conformando un tanto El trazo de la unidad Desde su surgimiento Como era De las secciones Que existían En la fundación Las que fueron Incrementándose Y casi todo el mundo Coincide En que esa etapa De Abel Fue una etapa De refundación De la unidad Y fue una mirada También A las provincias De nuestro país Que si bien existieron En el momento fundacional No fue con el mismo carácter Exactamente Con que empezó A abrirse la unidad Para el país Y también Para el extranjero Hablemos quizás De esos desafíos Que tuvo la unidad En ese momento Se recuerda mucho Por la compañía De Fidel Es decir Fidel prácticamente Convertió la unidad En un espacio Para pensar En colectivo Ideas de avanzada Que después Él aplicaría Después él Promovería De un modo Muy particular De la unidad De los consejos De la unidad De los congresos De la unidad Con la participación De Fidel Surgió la idea De los instructores De arte Volver a fundar Los instructores De arte Todas esas escuelas Que fundó Fidel Ese peso Que él le dio Al papel De esa figura Profesional Que tiene Un componente Artístico Sin duda Es un artista Es un creador Pero también Es un maestro Es un pedagogo Es un educador Fidel le dio Mucha importancia A eso La batalla Contra la marginalidad Ahora que estamos Viendo Como El presidente Y primer secretario Díaz Canel Está volcado A las comunidades Como hay muchos Cuadros importantes Del país Los cuadros decisivos Se están volcando Al trabajo Con las comunidades Como ha dicho Tantas veces Díaz Canel No interviniendo Sino poniendo A las comunidades A protagonizar Ese proceso De recuperación Que es material Pero que también Es espiritual También es moral Eso Fidel Lo vio clarísimo Ese fenómeno De esos bolsones De personas Vamos a decir Desatendidas Que se sienten Por momentos Discriminadas El fenómeno Racial Me acuerdo Tito Junco El actor Fátima Patterson La directora De teatro Y actriz Otros compañeros De allí Del consejo De la unidad Del consejo nacional Le explicaron A Fidel Como Lamentablemente Los niños Negros y mestizos Tenían Desventaja A la hora De acceder A algunas carreras A la hora De acceder A la propia universidad Y Fidel Hice un análisis Que aparece En un libro Extraordinario Que hicieron Morlote Y Elías Ramírez Luis Morlote Y Elías Ramírez Ahora a propósito Del aniversario De la unidad Que se llama Lo primero Que hay que salvar Usando como título Una frase de Fidel Donde está Completa la intervención De Fidel Sobre el tema racial Eso nunca se había publicado Íntegramente Y ahí Fidel hace un análisis De cómo La revolución Siempre vio en ese tema Una prioridad Y cómo A pesar de que Se barrieron Las bases Institucionales De aquel racismo Tan vil Y tan Denigrante Que existía En la república Mediatizada No bastó Con barrer Esas bases Institucionales Porque quedaron Desventajas Históricas Quedaron Desventajas En Zonas Digamos Donde los niños No tenían Donde estudiar No tenían Tenías la familia De profesionales Que le pagaba Al niño El repasador Que te das cuenta Que toda la familia Trabajaba En función De De que ese niño Aprendiera Fuera bien preparado Digamos A las pruebas De ingreso Y entonces Estaban otras familias Donde a veces Estaba una madre Con dos, tres hijos Sola Y viviendo En condiciones precarias Y como esos niños No tenían Ni siquiera Un espacio De un poquito De paz Para concentrarse En sus estudios Todo eso Lo discutimos Con Fidel Son temas sociales Que eran Directamente El interés De la unidad Fue más allá De lo artístico Más allá De lo artístico Todo el tiempo Era el concepto Ese de cultura En su sentido Más amplio Cuando Fidel Dice La cultura Es lo primero Que hay que salvar Está hablando De la cultura Como sinónimo De patria Lo que decía Fernando Ortiz Que Miguel Miguel Barnet Cita tan a menudo La cultura Es la nación La cultura Es la patria Tiene que ver Con una suma De conocimientos De habilidades Todo lo que nos permite No ser manipulados Acuérdate Aquella frase De Fidel Sin cultura No hay libertad Posible Tomada de Martí La idea Aquella idea De toda revolución Es hija Solo puede ser hija De la cultura Y las ideas Eso lo dijo En Venezuela Fidel Es decir Él no está hablando Estrictamente De arte y literatura Aunque incluía El arte y la literatura La capacidad Para apreciar El arte y la literatura Como algo vital En eso que él llamó Cultura general integral Pero él Convirtió Te repito Yasmina La UNIAC En un espacio Donde se sentía Muy cómodo Para hablar De temas Trascendentes Fidel era Como todos sabemos Uno de los más grandes Intelectuales Que ha dado este país Sin ninguna duda Tenemos el privilegio De haber Tenido a Martí Y después a Fidel Eso es algo Que tienen muy pocos países Muy pocas naciones Y esta pequeña isla Lo tiene Y Fidel Se sentía muy cómodo Muy a gusto Rodeado Vamos a decir De colegas En el ejercicio De pensar De pensar el presente De recordar el pasado La memoria Era algo que a Fidel Le importaba mucho Que es algo hoy Que está En una crisis universal Hay una crisis De la memoria Una crisis De los conocimientos Básicos de historia La gente no sabe nada En el mundo Y aquí eso Porque se acude a Google Sí, sí Claro Es demasiado fácil Claro Y además Lo que te da Google Son los datos Solamente los datos No te da Esa pasión Por la historia Que hay que tener A ver Quisiera retomar la idea Que hace algunos instantes Le planteaba Porque el crecimiento De la unidad Hacia las provincias Fue algo vital Si la unidad Tenía esa fuerza No se podía concentrar Tan solo En la capital del país Había que replicar Esa misma pasión Esa misma fuerza Y empuje Por todo el territorio ¿Qué importancia tuvo Que se replicara Esta voz De la unidad En toda la nación cubana? Ese trabajo Lo empezó La comisión organizadora Y en particular El escritor Lisandro Otero Que en una época Presidió esa comisión Organizadora Antes que yo llegara A ese equipo Hicieron un trabajo Espléndido Y efectivamente La unidad Se convirtió Por primera vez Se puede decir En una organización Nacional Antes había Algunas filiales Pero no Tenía ese alcance Que estás diciendo Tú Que tienes toda la razón Eso Se convirtió En un espacio Muy importante En todo el país Un espacio Donde acudían Los secretarios Del partido De la provincia Los presidentes Acudían Los dirigentes De la cultura Participaban En el diseño De las políticas Culturales Estos temas Que te estaba diciendo Yo Se discutieron También en las filiales Provinciales Por ejemplo El tema de cultura Y turismo En todas las provincias Que tenían O tienen Polos turísticos Importantes Se debatió Mucho Yo creo que La calidad Del tipo De presentaciones Que se hacían En los hoteles En los espacios Para el turismo Mejoró Con la participación De la vanguardia También en cada una De las provincias Yo creo que hubo Un gran movimiento Y lo hay hoy Morlote Martica Su equipo Magda Corina El equipo Actual Que dirige La unidad Le ha dado Un gran Impulso Al trabajo En las provincias Hicieron Un gran recorrido Revisando Los acuerdos Del congreso En cada una De las provincias Incluso desafiando La pandemia En algunos casos Todavía no había Iniciado El rebrote Este terrible De la cepa Delta No sé Exactamente En qué momento Pero ellos Que no sé No sé si lograron Cerrar El recorrido Que tenían previsto Pero hicieron Un gran trabajo Y trajeron Muchas observaciones Muy agudas Del movimiento Intelectual Y artístico Cubano Que tributaba También al último Congreso De la unidad Evidentemente A sus acuerdos Y a todo ello Tenía que ver Con el último congreso Que fue tan importante Y tan trascendente Quisiera hablar Abel De un tema Que siempre ha estado Presente Con la unidad Pero Abel También lo Digamos que lo ha vivido De diversas Posiciones Y es el vínculo De la unidad Con las instituciones Ha sido un diálogo Constante Del creador Con la institución Y también la unidad Respaldándolo ¿Cuál puede ser Esa mirada? Porque le ha tocado Estar en distintas posiciones Desde la unidad Y también desde la institución Sí, un chiste Que me hizo Enrique Cuando me Designaron Ministro de Cultura En el 97 Me dijo Tú pasaste De borracho A bodeguero Es decir El famoso chiste De que el borracho Tiene una visión De la vida Y el que tiene Que despacharle Al borracho Tiene otra Pero bueno Fíjate En la etapa Que yo estuve En la unidad Que estaba Nada menos Que Armando Jarr Como ministro Y todo fue Muy fácil Porque Jarr Entendía Plenamente Que nuestra mirada Aunque no era exactamente La misma De las instituciones Era para ayudar Jarr Jarr Sin ninguna duda Sin ninguna duda Y alguien Que entiende Los procesos Culturales Estuvo de presidente De la asociación Hermanos ahí Es decir Tiene la experiencia De haber dirigido Una organización De creadores Lo entiende Perfectamente Yo creo que Que hoy Que se están Revisando los acuerdos Del Congreso Continuamente Sale a discusión La relación Entre las instituciones Y la principal Pero bueno Te puede aparecer Por ahí Gente con determinada Responsabilidad Digamos Obstaculizar una decisión O retardarla Innecesariamente Yo creo que hoy El ministerio Está Repensando Repensando Todo el papel De la institucionalidad Y el propio Primer secretario Y presidente Díaz-Canel Está chequeando Los acuerdos Con Morlote Con Alpidio Con los compañeros De la dirección De la unidad Y de la dirección Del ministerio A mí me parece Que Que la idea De que pueda haber Alguna Tirantez Fricción Entre las instituciones Y la organización Principal De los creadores Nuestros Incluso entre las instituciones Y la organización De los creadores jóvenes La asociación Hermanos ahí No se sustenta No se sustenta Eso es lo que quisieran Nuestros enemigos Que quieren dividirnos Hacen lo imposible Por dividirnos A los que quieren Destruir este país Y esta revolución Les interesa mucho Cuestionar La institucionalidad Revolucionaria Eso es una de las metas Que se han propuesto Tratar por todos los medios De quitarle legitimidad A nuestras instituciones De quitarle prestigio De dañar Eso que Que Fidel forjó Para siempre Desde el año 61 Eso después Quedó Armado Yo te diría Que Fidel En los años Finales De los 80 Y durante toda La primera etapa De los 90 Yo te diría Hasta que Hasta que Fidel Se enfermó Que ya no Participó De todos modos Mandaba mensajes Estaba al tanto De todo Fidel Construyó una unidad Verdaderamente Era su Digamos Tenía una maestría Particular Para construir Consenso Para construir Unidad Eso después Con Raúl Quedó ratificado Con Díaz Canel Quedó ratificado Que ha tenido Discursos Importantísimos Asociados A la cultura Yo releí Hace poco Para una Un texto Que me pidió Cuba Debate Por el 20 de octubre Releí el discurso De Díaz Canel En el aniversario De Palabra de los Intelectuales Algo que él dijo En la biblioteca Nacional Estuvo saludándose En 120 años Aprovechamos también Para saludarles Como no Y que es el discurso ¿Cuál era la esencia? Estaba diciendo Yasmina Ese discurso Que pronunció Díaz Canel En el aniversario 60 de Palabra de los Intelectuales Que lo pronunció Precisamente En la biblioteca nacional Donde mismo Fidel había Había dicho El suyo Histórico Tan trascendente En el 61 Es un discurso Muy importante Allá hay Un análisis Que actualiza Los principales puntos Que trata Fidel En 1961 Y trata el tema De la libertad De creación Y deja Clarísimo Deja establecido De manera muy clara Que con excepción De aquellos Que Fidel Llamó Incorregiblemente Contrarrevolucionarios Todos los que quieran Contribuir A la obra cultural De la revolución Tienen un espacio En nuestra política Cultural Y realmente Habló también Del tema Del nuevo Anexionismo Los nuevos Anexionistas Esta gente Que Pagados o no Directamente Por el imperio Están tratando De dividirnos De sumarse A los planes De subversión No tienen espacio Ahí Todos los demás Es decir No hay que Quitarle al arte En lo absoluto Díaz Canel Dice El arte Tiene No solo El derecho Sino la misión De Digamos Construir Y diseñar Una mirada Cuestionadora Crítica Analítica Inquietante Sobre nuestra realidad Lo que sí Los que quieren Destruir El proyecto Colectivo No tienen espacio En esa política Tan generosa Y tan abierta Abel Ahora frente A Casa de las Américas Como presidente Recorren los mismos lugares Y salones Que fueron Objeto también De un intercambio Durante muchísimo tiempo Por intelectuales Que pertenecieron a la UNIAC ¿Cuál ha sido el vínculo De esas dos instituciones La UNIAC Y la Casa de las Américas? Bueno Desde Nicolás Nicolás Guillén El presidente Fundador de la UNIAC José Lezama Lima Fue vicepresidente De la UNIAC Alejo Carpentier También estuvo En el núcleo Fundador de la UNIAC Todos ellos Fueron jurados Del premio literario De la Casa de las Américas Todos fueron colaboradores De nuestra revista Principal La revista Casa Siempre que venían Grupos de escritores Importantes A participar Como jurados Del propio premio Tenían contactos Intercambios Encuentros Con la UNIAC De escritores Y artistas De Cuba Hay una relación Muy antigua Y sostenida Sobre los mismos principios Los principios De defender Una cultura Aguda Crítica Militante Comprometida Con los tiempos Comprometida Con la revolución En el caso De la Casa de las Américas Por supuesto Con un énfasis mayor Hacia el contexto Regional El contexto Latinoamericano Y caribeño Vamos a hablar De Vamos a hacer la pregunta Con la cual Cerramos este espacio Una Cuba Futura Necesita una UNIAC Que la acompañe ¿Cómo debería ser Esa UNIAC? La UNIAC De esa Cuba Futura Tiene que parecerse A esa Cuba Futura Tiene que ser Muy democrática Tiene que ser Muy participativa Tiene que estar Muy abierta Al debate Franco Al debate Honesto Limpio Sin dobleces Tiene que ser Una UNIAC Que no fomente Ningún tipo De espíritu Sectario Espíritu de grupo Que no acepte Ningún dogma Que le estorbe Su labor De forja De la unidad La unidad De los escritores Y artistas Hay que construirla Día a día Eso hay que hacerlo Las UNIAC Las instituciones Tiene que ver Con esta plataforma Que te decía Que dejó Muy bien Consolidada Fidel Pero bueno Ahora tenemos Nosotros Que darle Continuidad A ese Trabajo Extraordinario Que hizo él Yo creo Que tiene que Abrirse A los jóvenes Esa ha sido Una crítica Que desde mi época Allí en la UNIAC Nos hacíamos Continuamente Era un tema Sobre el cual Reflexionábamos Por qué La UNIAC Estaba envejeciendo Y es verdad Que tú veías El Consejo Nacional En determinado momento Y había Muchas personas Ya De cierta edad Que bueno Tienen que estar Para siempre La UNIAC Actual Lo resolvió En el último Congreso Creando una especie Barnet Le decía Como un conjunto De notables Decía Barnet Si son personas Que son como Miembros honorarios Vitalicios De ese Consejo Nacional No tienen que ser Sometidos A A la votación Son como miembros Vitalicios Miembros de honor Notables Pero bueno Siempre Nos preocupaba Que faltara La voz De la juventud Intelectual De la juventud Artística Que siempre La voz De la juventud Trae Cosas nuevas Trae cosas Que pueden resultar Abruptas Pueden resultar No suficientemente Comprensibles En un primer momento Pero que siempre Van a enriquecer La discusión Siempre van a enriquecer El debate Esa unidad del futuro Que tú me pides Que imagines Tiene que estar También muy atenta A la creación De los jóvenes Tiene que estar Muy atenta A la voz De los jóvenes Escucharlos Sin ningún tipo De paternalismo Hay que estirpar De nuestro estilo El paternalismo Hay que Aprender Que el diálogo Es cosa de Dos O de más de dos Pero Siempre Nutriéndonos Unos a otros Con nuestras ideas Yo creo que Que tiene que ser También Una organización Muy atenta Al trabajo De las instituciones Para ayudarlas Con una mirada Fraterna Y crítica Tiene que estar Atenta también A la sociedad Tiene que seguir Siendo un laboratorio Como lo que hizo Fidel Que hizo Fidel Que fuera eso Un laboratorio De ideas Para pensar Cómo ser mejores Como país Yo creo que El presidente Y primer secretario Díaz-Canel Está pensando en eso También Cada vez que acude A nuestra unidad Gracias por aceptar La invitación Y por comentarnos Por supuesto De sus recuerdos Anendotas Y de todas estas ideas Gracias Bueno Gracias a ti ¡Gracias!